¡Oye tú! ¡Jóven! ¡Oh my gosh! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡Holi! Sí, don. ¡El príncipe Sora! ¡Oh my gosh! ¡Qué hermosa presentación! ¿No sabía? Tú eres un iliano, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que hablar. ¡Ay, disculpa! ¡Qué maldales los míos! ¡Soy Sidon, príncipe de los Sora! ¡Soy su sonido de rupia! ¡Ay, me encanta su sonrisa! ¿Cómo te llamas? ¡Link! ¡Link! ¡Es un gran nombre! ¡Ya lo creo! ¡Qué raro! Podría haberlo oído antes. Tengo que confesarte que llevo un tiempo observándote. Apuesto a que eres un poderoso guerrero iliano, Link. Así es. La región de los Sora está amenazada por las continuas lluvias torrenciales que provoca la bestia divina Barrut. ¿Me harías el favor de ir a la región de los Sora? Está bien. Sigue el camino sin despegarte de él y alcanzarás la región. ¡Ánimo! Y así comenzó la travesía hacia la región de los Sora. Era un nuevo día, así que pues por eso me verán con una ropa diferente. Pero lo relevante de esto es que básicamente el micrófono no funcionaba, se murió, algo así, y no se conectó bien. Y pues esa parte no tiene audio. Por suerte, ya después lo resolví y por eso ya me pueden ver. ¡Chao! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ala! ¡Se mataron entre ellos! ¿Dónde? No te descuides. A partir de este extraño suceso, esto se ha llenado de monstruos por lo que... Los Sora están sufriendo porque pues quieren ver la luz del sol y como pueden ver aquí está lloviendo todo el tiempo. Y no, no es... No es Joa. Los turistas ya no vienen. Y... ¡Ay! ¡Mataron a una! ¡No! ¡No sabía que quitaban tanta vida! Pues que nunca me ha golpeado uno. Soy una presumida. ¿Es por aquí? ¡Ay! ¡Comencé a cometer una estupidez terrible! ¡Jesucristo de Nazaret! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡No! ¡Oh! 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 ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No! ¡No sabía que tenía un arco de paz! Mejor me voy. ¿Sale una flecha? ¡No! Sí, es hacia acá. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ánimo! ¡No! ¡Tú puedes ver! ¡Si soy capaz de leer bien! ¡En serio! ¡Es que hará bien imbécil! ¡Ay! ¡Es que es esto! ¡No! 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 Dime que se guardó, por favor. Sí, se guardó después de hablar con el príncipe Sidon. ¡Yo no soy el torrulo! Basta de jugar a lo seguro. ¡No, no, no! ¡No me quiero quemar como mi caballo! ¡No! ¡No! ¡Puente de Oren! ¡Ya solo te falta la mitad del camino para llegar a la región! ¡Confío en ti, Link! Necesito comida para estar fuerte y sana. Muy bien, estoy creando muy buenas comidas. ¡Casi me muero, pero... Por cierto, chicos, tengo Discord. A ver, ¿quién le entra? Y si le entran, les regalo una... ¡Ay, no! Les iba a regalar esa rana. ¡Venganse! ¡Venganse que yo le entro! ¡Le entro a todo! Primero los atraigo a mi territorio para luego matarlos ahí. ¡Venir a por mí! ¡Venir, pero con la cara destopada! ¡Venir a por mí! A ver, a ver... ¡Una fuerza sobrenatural está defendiendo a esa abominación! Algo que me daba mucho miedo hacer, que hice muy fácilmente. Eso es algo que siempre me recuerdo a mí misma, ¡así que ustedes también recuérdenlo! Historia de los Zora, por el rey Dorfán. Primera parte, la región de los Zora. Ganairo es una región tradicionalmente conocida por la pureza y abundancia de sus manantiales de agua. Esta riqueza natural se debe a las constantes lluvias que ha bañado la región desde tiempos remotos. Fue precisamente la búsqueda del agua lo que trajo a este lugar a la tribu de los Zora. Fascinados por el entorno, nuestros antepasados decidieron establecer su hogar aquí hace más de 10.000 años. Por el tiempo descubrieron que la región contenía minerales en abundancia y eso hizo prosperar los trabajos de cantería. Así nació la región de los Zora. Semejante obra de arquitectura pasó a ser el mayor orgullo de nuestra tribu. Los conocimientos adquiridos se empezaron a transmitir de una generación a otra. Y a la vez, en el resto de Hyrule, también pasaron a conocernos por nuestra destreza al trabajar la piedra. ¡El tri! ¡Ah! ¡Perdóneme! No era mi intención. Puente de Lartris. ¡Lartis! ¡Oh my gosh! ¡No, no es cierto! ¡Ya estoy aquí! ¡A su máquina! Ya te falta muy poco para alcanzar la región de los Zora. ¡Hay un monstruo detrás de ti! ¡No! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Calmate! ¡Calmate, boludo! ¡Calmate, boludo! Ya, Sidon... ¡Ay, ya se fue! ¡Ni me esperó el hijo de... Recolectando hongos que no parezcan venenosos! ¡No manch! ¡No manch! ¡No! 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 ¡Sidon! ¿Por qué me haces esto? Mejor me voy por el otro lado. ¿Quieres que me muera, Sidon? Tengo una idea. Guardando. Perfecto. ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Solo quería agarrar ranas. ¿Trufas centenarias? ¿Sí? Observaron bien. En lugar de aprender de la historia de los Zora, ¡me fui por una trufa centenaria! ¿De qué rayos me sirve una trufa centenaria? Región de los Zora. ¡Sé bienvenido a la región de los Zora! Acompáñame, te presentaré al rey. Pero antes quiero ir al santuario. El impulso decisivo. Santuario de... Iloma. Iloma. Hay un cofre ahí. ¡Aaah! 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 Tenemos que hacer que la bola de allá entre acá. Tenemos que hacer que de alguna manera sea impulsada hacia acá hasta llegar hasta acá y luego el golpe decisivo. Antes de que caiga, debemos golpearla para que vaya hacia allá. Tendremos que usar Inmobilis y Crionis. Lo primero que tendremos que hacer es venir acá y usar Inmobilis. Inmobilis y luego tu arma más pedorra porque no queremos desperdiciar armas en este viaje. ¡Ya se fue primero! Es por eso que tendremos que usar este camino de acá arriba. ¡Au! ¡Au! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Debo! ¡Levántate! ¡Lo logré! Vayan y hágalo. Quiero... ¡Quiero verlos! ¡Quiero verlos! ¡Y me lo mandan por Discord! Estatua de Mipha. ¿Era campeona? Era una joven muy bondadosa y bella. Tenía el poder de sanar las heridas de los guerreros. ¿Será posible? ¡Se trata de Link! ¿Cómo osas presentarte aquí? ¿Me conoces? No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza después de lo que hiciste a Mipha. Mipha debía usar la bestia divina Barruta para acabar con Ganon de una vez por todas. Era princesa. ¿Se es pariente de Sidon? Soy el rey Dorfán, monarca de la tribu de los Zora. Ese objeto que veo en tu cinto parece ser una tableta Sheikah. ¡Lo notaste, observador! ¡Eres Link, el campeón iliano! ¡Con razón me sonaba tu nombre! ¡Vaya coincidencia! Tenía entendido que habías caído, pero me alegra comprobar que todavía sigues con vida. Es irrelevante decirle que estaba durmiendo. Al menos recordarás a Mipha, mi hija. Todos eran inseparables y ahora ni siquiera las recuerdas. No creo que sea de mucha ayuda seguir hablando de mi hermana. ¡Sí, es su hermana! Me gustaría felicitar a mi hijo por haber traído a un campeón sin estar consciente de ello. No podemos resolver este problema sin ayuda externa. ¡Momento! ¿Tú quién eres? ¿Le ayuda a un iliano? ¡Moso, no empieces! ¡Ni siquiera me dejan hablar! ¡Es que ya lo he olvidado, majestad! ¡No se puede confiar en los ilianos! En los últimos tiempos ha empezado a lanzar chorros hacia arriba. Si llega a desbordarse, los daños pueden ser irreparables. Según quien ponce una gran resistencia a la corriente, le dio a uno con una flecha eléctrica. Consiguió frenar levemente el flujo de agua. ¿Y es que oíste la voz de la princesa Zelda y que quieres acceder al interior de la vista divina para aplacarla? ¿Por qué repites todo lo que di? Si logramos recuperar el control de la bestia divina, quizá ayudemos a contener a Daka. ¡Hagálo! Será mejor que aprovechemos el momento y actuemos ahora. Toma esto, te ayudará. ¡Armadura Zora! Siempre que lleves puesta esta prenda, podrás ascender por cacas como si fueras un Zora más. Se trata de una de las prendas que las princesas Zora han obsequiado a sus futuros esposos durante generaciones. La mismísima princesa Mipha la fabricó con mucho empeño y cariño. Puede que este joven sea un campeón, pero que yo sepa no iba a casarse con la princesa. Link, el joven al que ves aquí es quien Mipha estaba enamorada. A mí no me vas a engatusar con una mentira tan burda. ¿Qué significa burdo? El meollo de la cuesta... ¿Qué significa meollo? ¡La canción de cuando recuerda algo! ¡Un recuerdo de Mipha! ¡Barruta! ¿Te acuerdas? Cuando tú y yo nos conocimos, no eras más que un niño inquieto. Todo el tiempo te lastimabas. ¿Me estás diciendo niño inquieto? En aquel entonces, yo te curé como lo estoy haciendo ahora. Pero aquel niño iliano creció muy rápido y ahora parece más adulto que yo. A mí me hacía feliz poder curarte las heridas como esta. Por eso me lastimabas a propósito, Okno. Muy bien. Si tenemos que enfrentarnos a Ganon, me pregunto. ¿Qué tan poderoso es? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero... No importa lo ardua que la batalla sea. Si tú... O alguien más resultara herido, yo estaré ahí. Para curarlos y para apoyarlos. Recuerda, siempre te protegeré. Cuando termine la batalla de una vez por todas y en honor a los viejos tiempos, dime... ¿Vendrás a visitarme de nuevo? ¿Cómo que vendrás a visitarme de nuevo? Me partes el corazón. Ya estás muerta. Ya no puedo visitarte. Está muerta. No puedo ir a verla. Me parte el corazón. Me parte el corazón. Ay, me lo parte. Ya recuerdo a Mifa. ¿Tienes algo que alegar a tu favor? Este es el momento. Solo así te diré cómo encontrar más flechas eléctricas y te contaré todo lo que necesitas saber. Ok, debo demostrarle que soy alguien digno de Mifa. Necesito un closet. Y voy a salir. ¿Eh? Si crees que cambiano te derrubo vas a lograr que... ¡Coral! La princesa Mifa la fabricó con alguien en mente y te quedo a la medida. ¿De esa montaña tan alta de allí? Un ser terrorífico se ha establecido en dicha zona. Recibe a sus visitas disparando una flecha eléctrica tras otra. ¿No será un centaleón? ¡No! 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 Sí, con esas cosas no se juega. Que posea flechas eléctricas es una coincidencia de lo más afortunada. Para aplacar a la bestia divina serán necesarias al menos 20 flechas. Antes que nada quiero conseguir un santuario más. Tal vez desde las alturas podré ver mejor el panorama. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está! Aguanta, debo venderle cosas a algún comerciante. Siempre me salvas la vida, compañero. Es un placer hacer negocios contigo, compas. ¡Celda! ¿Le pongo Sebastián? ¡Sí! Un poco más al sur. Al lado del río, al pie del pantano... ¡Abismal! ¿Navi? Nunca voy a ir a ese lado. ¡OBAM! Arcos y flechas. En este momento me faltan. ¡Yeehaha! ¡Yeehaha! ¡Están en peligro! ¡Debo ayudarlas! ¡Oh! ¡Pero allá hay otro santuario! Santuario de ella misma. Escudos cristalinos. ¡No! ¡Aaah! 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 no, 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 ¿por qué otra vez? no, 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 prometo que me portará bien la verdad es que me da igual quién sea solo tiene el que tengo en mis manos la misma si la legendaria espada la espada que solo el elegido puede brandir se llama la espada que despega la oscuridad es que doblega más respeto a la espada que doblega la oscuridad Saludos, viajero. ¿Te interesa escuchar una canción? Espera un momento. ¿Ese artefacto que llevas en la carretera? Perdón, no es nada. Mi nombre es Niel y me dedico a viajar por todas las regiones en busca de canciones asustadas. El reino de Hyrule, aunque conoce la gloria, ha sufrido durante su larga historia. Ganon, el cataclismo, peligro constante, amenaza con destruirlo en cualquier instante. Mas el reino de Hyrule, abundan las esperanzas, gracias a dos valientes y sus heroicas andanzas. Lo sé, lo siento, la princesa y el héroe, portador de la espada, renacen para enfrentarse a la fuerza malvada. El relato de la batalla contra Ganon pasó de boca en boca y así nos llevó. Escucha esta canción, mi humilde ofrenda, sobre Ganon, la princesa y el héroe de la leyenda. Antaño el reino de Hyrule gozaba de paz, sus virtudes eran muchas y su gente capaz. Aunque la amenaza de Ganon seguía latente, las gentes de la época tenían un plan en mente. Con el fin de ayudar al héroe y a la princesa, crearon unos artefactos para apoyar su empresa. Eran cuatro temibles máquinas colosales, unas bestias divinas con forma de animales. Y soldados mecánicos, guardianes feroces, que vigilaban el reino y corrían veloces. Para controlar a las bestias divinas, se eligieron a cuatro campeones que al reino defendieron. Guardianes y bestias, héroe y princesa. La victoria frente a Ganon era manifiesta. Y cuando el temible cataclismo al fin retornó, acabó abrumado por el ejército que vio. Se enfureció y luchó encarnizadamente, mas la fuerza de los guerreros resultó suficiente. La gran horda de guardianes luchó con valentía, protegiendo a los héroes en tan decisivo día. Las bestias divinas desataron todo su poder y pronto Ganon se vio condenado a perder. El héroe de la leyenda asestó el golpe final y la princesa aprisionó a Ganon, encarnación del mal. Así son los versos que relata esta tornada sobre la batalla contra Ganon en una época pasada. ¡TONADA! Tenemos suficientes. Aguanta un momento. Lo único que quería era aventurarme al castillo de Hyrule en su máximo esplendor desde muy, muy cerca. Muy cerca. Así que decidí enfrentar mis miedos, armarme de valor e ir al castillo de Hyrule. Solo para echar un vistazo. Tormenta eléctrica. Es que si llevo cosas que se pueden electrocutar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Atrápenme si pueden! Nunca me había acercado tanto al castillo de Hyrule. Oiga, no estoy segura, pero confírmeme si eso es un recuerdo. Es maravilloso. Ahí están los sentinelas. El castillo de Hyrule. En su máximo esplendor. Aquí te espera muerte, compañera. He cumplido con mi encomienda que la bendición de la diosa Ilia los acompañe donde quiera que vayan. Nos vemos. ¡Chao! Pero antes les quiero mostrar un easter egg. Y algo que les va a servir mucho probablemente. Primero que nada, este tipo. ¡Eh! ¿Quién fue? ¿Quién se robó mi flecha eléctrica? ¡Pero bueno! ¡Tú eres Link! Por el honor de la princesa Mipha conseguiré venganza por lo ocurrido. He pasado 100 años desde la última vez que te vi por aquí. Y ahora sucumbirás a manos del terrible Segón. ¿A qué te prefieres? Te haces el inocente, ¿eh? ¿Cómo te vas a llamar campeón si no fuiste capaz de proteger a la princesa Mipha de Ganon? Y pensar que ya han transcurrido 100 años. Pobre princesa Mipha. Esta vez era de instinto. ¡Obviamente! ¿Por qué me robaste mi flecha eléctrica? ¡Claro! En ese caso será responsabilidad tuya ponerle freno a la bestia divina Barruta. ¡He dicho! Esta chica. Quiero aprovechar que irás ahí para pedirte algo. ¿Podrías enseñarme qué aspecto tiene un centaleón? No me importa si es del monte a trueno o cualquier otro. Solo quiero ver uno. ¿Verdad si en la región del área hay algún inconsciente que se dedica a poner carteles por ahí? Invito a todos a que vayan a lanzarse desde el Cabo Valiente en lo alto del monte de trueno. Mi plan era mostrarles cómo es el centaleón para que así se les quiten las ganas de ir por la zona. Ella les dará algo muy muy útil. Ahora que lo saben, nos vemos. ¡Chao! ¡Y un rábanolo zado! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!